¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! Cross derecha Cross izquierda Excelente Excelente Genial Domina el combate Fallo del combate Tarjeta de señor Ramón Agüero 37 a 37 Tarjeta de señor Raúl Herrera 38 puntos para Comán 37 puntos para Rearte Tarjeta de señor Curi 38 puntos para Comán 36 puntos para Rearte En fallo mayoritario Es ganador por puntos Ángel Comán Y ganó el santiagueño Ha ganado Ángel Comán Algunos aplausos Mucha rechifla Ganó el visitante La dio vuelta Sangrado y todo Ángel Comán Se ve que tiene el número De Alexis Rearte Es la tercera pelea Que le gana En cuatro enfrentamientos Entre ambos Y de esta manera Hablando de cuatro Rompe su racha negativa Cuatro combates Con derrotas Resultado vital Para Comán Para salir del perdedor Para poner El duelo 3 a 1 A su favor Y porque salió De una situación compleja Recordemos que había caído En la primera vuelta